Gracias Hace un año ustedes se veían En este lapso del Vive Latino Y otra pregunta Ahora que ya están en el Vive Latino ¿Qué sorpresas van a tener en el escenario En el que se presentarán y cómo será su presentación? Bueno, hace un año Bueno, no nada más Hace un año, más bien siempre Un grupo ya con trayectoria Como el de nosotros Que estamos tocando por todos lados Todos nos llevaron a la atención Más completa y ahí Y pues A ver si tenemos por ahí Unos invitarios Bueno, pues para que Bueno, yo creo que hemos Experimentado mucho Los sonidos No es algo que nos propongamos Hacer una evolución De nuestra música Lo que nos proponemos es plasmar Todos los sentimientos que tenemos en el corazón